Yo, generalmente los planes los hago con 6 meses de antelación, más que eso no puedo porque, viste, a veces las cosas van cambiando sobre la marcha y es como que sirve, puede cambiar, digamos, la brújula, la punta, depende, pero siempre tengo, digamos, como he planificado al menos 6 meses para, no es como una ruleta, si, está organizado. No es que para ver dónde pinta, me invitó un ecuatoriano a tomar una cerveza y llegue hacia punta, acá, no, no, no. Bien. Está, digamos, todo lo que parece esta historia ser un trotamundo con la música, tiene una planificación. Totalmente, sí, 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 y sobre todo por la música que estoy haciendo, es como que cada destino donde voy es como que es un poco premeditado porque es parte del plan, digamos, que tengo de llevarme música y exponerla en los lugares adecuados. Y esta música que llevas, ¿se va nutriendo de compositores en los que estás? O digo, vas con, no sé, haces blues, este es mi blues, esto es lo que yo me siento identificado, obviamente si vas a Chicago te da un poco de vergüenza tocar, pero si estás, no sé, en México, tal vez la historia pase por otro lado. Sí, bueno, sí, es cierto, igual es como que el blues que interpreto yo, si bien, digamos, yo soy muy respetuoso con el género porque, digamos, es lo que más me gusta, es inevitable que yo tengo rasgos y características propias de lo que es la cultura nuestra, ¿no? Entonces, como que entre medio está, y por más que a veces yo, por ejemplo, puedo tocar un blues acá y me dicen, suena re americano, suena, y en realidad cuando lo escucha alguien, digamos, por ejemplo, de Chicago, que me ha ocurrido, me dicen que les gusta mucho, pero que tienen algo distinto y no saben cómo escribirlo, sobre todo las cadencias de las melodías, es, viste, es, lo cambiás un poquito y ya cambia, pero con mucho respeto siempre me manejo. Lo que sí te puedo decir que todos los artistas de blues que están recorriendo Latinoamérica, de Argentina, están muy respetados, el músico argentino es muy respetado en Latinoamérica, entonces, como que también es un punto a favor. ¿Es muy respetado por su formación académica o porque, evidentemente, más allá de esto, son buenos artistas? Hay autodidactas muy buenos artistas. Un poco de todo, me parece. Yo creo que también tenemos antecedentes culturales, musicales, fuertes. Los exponentes que hemos, digamos, largado para toda Latinoamérica son grandes. Vos, por ejemplo, si te pones a pensar qué artistas de rock fueron populares en Ecuador o en Bolivia, y ellos no han podido, pero vos hablas allá de eso de estéreo, de Charlie, de inclusive Pisma, Palma, te digo, en Ecuador son top. Yo una vez estaba en un bar, estabas tomando algo y digo, ah, mirá un tema de Palma, y pasaron el disco entero, te digo, ¿conocen tú? Sí, vino a Palma. Pájaro, como el cantón del pájaro. Yo creo que como el pájaro. Sí, creo que como el pájaro. Es de qué? Del departamento de las colonias. Ah, mirá, no sabía eso. Bueno, y en esta historia, digamos, de ir recorriendo lugares, en esta planificación de seis meses, para dónde rumbías ahora, prontamente. Bueno, ahora el paso siguiente, yo creo que algo te había contado la vez pasada, te voy a dar un poco más de detalle. Yo ahora en diez días me voy para Londres, allá voy a, tengo una audición con una agencia para ver si es posible abrir una puerta para tocar allá, sobre todo en Inglaterra y en los países que están cerca, ¿no? Sí, buenísimo. Y después voy a, tengo un contrato de 30 shows en 30 días, con una, por medio de otra agencia, y después voy a estar picando, digamos, entre Londres y diferentes menús, pero yo quiero hacer base en Londres y empezar a tocar mi música y conocer gente, porque los mayores exponentes de blues de Europa están ahí. Claro. Y entonces como que quiero, digamos, por eso es que estuve armando el disco nuevo, que ya lo estamos terminando ahora, para irme con el disco. Tengo un video que hicimos en Tribus a cinco cámaras con audio así bien de estudio y, viste, estoy armado con algunas cosas para ir a probar. Pero igual, viste, entró muy tranquilo, porque sé que hay músicos muy buenos allá y, sobre todo, aprender, digamos, porque... Bien. Y en esta historia de ir muy tranquilo, digo, cuando vas con un material que vos sabés que es sólido. Viste que a veces te pasa que, bueno, no sé, bueno, algún show, que vos decís, hoy la rompo toda, y otro que decís, no sé si voy a tener un buen día, porque el hombre está atravesado por sus historias personales. Digo, con el material que vas, decís, voy en realidad a sentar un precedente y decir, bueno, esto es hasta ahora lo mejor que puedo hacer y convencido de que puede haber una puerta que se abra ahí. 100%. 100%. El disco... Crees perfectamente en ese trabajo. Aparte no me queda otra, tengo que creer. Si no creo yo en lo que estoy haciendo, tengo un problema, pero... Sí, yo siento eso, ¿no? Como que las canciones que hice, si bien me gusta mucho el disco anterior, este me parece como que ya hay una evolución en todos los puntos de vista, musicales, también en la voz, y que este disco no es acústico, el anterior fue netamente acústico, solamente guitarras y voz, algo de percusión. Este es con batería bajo, guitarras eléctricas, guitarras acústicas, y son 10 canciones que la verdad que me gustan. Elegí ritmos muy diferentes, así que es muy llevadero. La gente que lo ha escuchado, me ha dicho, me gusta mucho. Bien. Y en esos 10 temas, ¿hay composiciones tuyas? Sí, son 7 temas propios y puse 3 covers, porque es como, un poco como tradición en el género, de versionar clásicos temas que son tradicionales de blues, hacer blues. Entonces, generalmente, los artistas hacen 50 y 50 en los discos, pero en este yo dije, bueno, voy a arrancar con 3, y después el próximo voy a empezar a hacer más tributos hacia mis artistas favoritos. ¿Cuánto tiempo tocas la guitarra diariamente? Generalmente 4 horas, más o menos. Cuando estoy tocando en shows, o sea, cuando estoy activo, puede ser más, hasta 6. Es decir, ya la guitarra formulará una extensión de tu cuerpo. Sí. Totalmente. Y cuando estoy, a veces, haciendo otra cosa, es como que empiezo a sonar música a mi cabeza, muy extraño, pero empiezo a pegar las cosas. Y la gente me dice, ¿qué te pasa? Y tengo problemas. Tengo problemitas. Importante aceptarlo. Ese es el comienzo de todo. Bueno, pero le pasa a la mayoría de los músicos, que se apasionan tanto con su trabajo, en un momento están haciendo la cola del supermercado y vos se ve el tipo que está. Sí, sí, y con los músicos, los auriculares, todo el tiempo estoy escuchando, analizando, y se te ocurren ideas, y a veces estoy con el teléfono, se me ocurren, hago y escribo ya, hago una letra, donde sea, pero es un trabajo de 24 horas. Seguro. Hasta cuando duermo. Y digo, vamos a tener la posibilidad de escucharte nuevamente en San Carlos. Sí, sí. Y esto va a ser prontito. Es el viernes que viene. ¿En dónde vas a estar? Va a ser en el centro de exposición, acá en la ciudad de San Carlos Centro, a partir de las 20, 30 horas, que organiza el gobierno de San Carlos. La propuesta está muy interesante, porque, bueno, es el trío que estuvimos presentando durante estos meses en Santa Fe, pero sumamos dos grandes músicos de Santa Fe, que es Francisco Lobulo, es un pianista increíble, él tiene premios como mejor pianista argentina, bueno, los logros que ha tenido y sigue teniendo son grandes, y después Francisco Cecchini, que es probablemente el mejor saxofonista de Santa Fe, que también, bueno, tocan la jazz en sangre, bueno, de la elite, que la verdad que para mí es un gusto, porque los conozco, nos hemos hecho dos amigos, y, viste, la música nos cruza, y poder tener esa gente así al lado, que te pregunta, ¿qué estás haciendo, che, vamos a hacer algo juntos? me da un gusto enorme a mí, entonces siempre que tengo la oportunidad de invitarlos, lo hago, así que va a estar muy interesante, muy interesante. ¿Y a qué va a ser el viernes próximo? ¿Hay entradas anticipadas? No, 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 es con entrada libre y gratuita, bien, así que están todos invitados, y, el show va a ser, no mucho, una hora, el cuarto, una hora y media, ahí vamos a escuchar solo blues, va a ser básicamente, sí, blues, algo de soul, pero básicamente blues, voy a estar tocando, eh, algunas canciones del disco nuevo, eh, algo de la anterior, y los clásicos de género, muy bien, y también hay algo de un poco, hay temas instrumentales, que se podría decir que son como, jazz rock, hay algunas, hay cosas interesantes. Bien. Eh, Santi, muchos te conocemos desde hace mucho tiempo, y otros no tanto, ¿siempre fuiste violero, y después cantante, o siempre te gustó más el canto, y después fuiste violero? Sí, guitarrista, siempre. 100%. Sí, 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 primero que empecé a arrancar, tocando el bajo al principio, después, pero eso duró muy poco, después dije, no, la guitarra, definitivamente, y mucho tiempo estuve tocando la guitarra, y tratando de encontrar algún cantante, o algo para hacer, era para empezar a hacer música, y... Ante la ausencia. Claro, viste, y como no había, bueno, lo conocés a Walter Boykin, ¿no? Bueno, él, yo toqué con él muchos años, y él me dice, vos vas a cantar, y yo digo, pero yo no puedo entrar, no, vos, yo sé que vos podés, entonces me empezó él, a fastidiarme así, hasta que, al principio era realmente horrible, pero, eventualmente, si uno practica, aprende. Puedes mejorar. Exactamente. Bien, bueno, ¿qué es lo que te pasó a lo largo de este tiempo? Digamos, esto que vos lo decís en broma, estamos hablando de hace... Muchos, sí. muchos años, después llegaron las, el canto de manera profesional, después llegaron las clases de, 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 todo, sí, de canto constantemente. Sí, 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 digo, hoy si se quiere estar, no se puede no tomar clases, ni de guitarra, ni de canto. Bueno, yo, clases ahora, medio que no tomo, pero, a veces, me cruzo con gente que, que es muy buena, y, 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 tengo esas charlas de, tres horas, que me dicen, te escuché, que haces esto, podés cambiarlo, probá esto, y es como que termina siendo una clase ahí, de amigo, ¿no? Intercambio de información. Lo último que me ocurrió fue en, en, en Inglaterra, que, que mi jefa, era, es, le dicen vocal coach, es como, sí, es profesora de canto, pero distinto, porque también produce, que eso, bueno, y, me ayudó muchísimo, porque, viste, es muy talentosa, y, y, y esas cosas como que cuando, vos ves a alguien que realmente sabe mucho, se te para la oreja, digamos, y me dice, bueno, esto hay que, hay que mejorarlo, pero es constante.